hola cómo están bueno nosotras yo no soy muy hartos demasiado fuerte de la hora muy hartos o sea de verdad ahora detesto y encima de eso me hacen una película y ahora me sale por todos los lados de verdad la película aunque la gente dice que está muy buena la película entretenidos y ese es el consenso que los actores están espectaculares que la película es excelente y bueno quién sabe si la película termina sorprendiendo pues el marketing lo que está saturando entonces claro por supuesto no y la euforia de la gente porque también a la gente hay que darle su parte en todo este asunto la gente se emociona muchísimo y hay que admitirlo barbie es uno de los juguetes más populares de todos los tiempos con eso no hay discusión todo el que existe después de la era de la barbie ha tenido algún contacto con barbie de manera directa o indirecta porque hoy vamos a hablar de barbie en el cine por ejemplo y barbie es una franquicia gigantesca que primero tienen más de por su lado ella sola tiene más de 40 títulos ok hablando de si barbie barbie como como barbie tiene sus películas su serie de televisión algunas en animación tradicional 2d y otras vía computadora y han sido serios muy exitosas que ahora están en las plataformas de streaming e igual tiene muchísimo público pero no podemos dejar de lado el hecho de que barbie ha hecho apariciones en toda la saga de toy story por ejemplo aparte de tener cómics estar firmada por 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 alguna de las casas de cómics más importantes y al final quizás uno no no entiende la dimensión de este personaje porque nada porque entiende que el barbie es un juguete y que sólo las niñas juegan con barbie pero no barbie es un monstruo de mercado impresionante y ya llega la cúspide precisamente con esta película que por cierto fue un pitch una idea de margot robbie la actriz que está interpretando a barbie en esta película que dicho sea de paso no tenía una barbie que ella no 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 pero ella estaba clara de que tú iba a ser un fenómeno tan grande que iba a lograr amasar miles de millones de dólares ella dice que ya tal vez se extendió en su comentario y que tal vez un poco exagerado pero de la manera que yo estoy viendo las cosas no necesariamente estamos hablando de que esta película ha sido capaz de generar un entusiasmo tal para competir directamente en la taquilla este fin de semana con openheimer de christopher nolan que es un gran director que tiene un historial en hollywood impresionante y es una película que todo el mundo está esperando desde desde hoy en los cines latinoamericanos y en otras partes del mundo se va a dar el fenómeno de barbie heimer que es básicamente la gente que va a ir al cine a ver barbie y luego openheimer o viceversa entonces ya a partir de mañana la taquilla norteamericana se divide en dos que es la popular barbie que estoy segurista que va a ganar por encima de openheimer y por supuesto openheim que es openheimer porque yo lo único que sé de openheimer es un periodista de la bomba es lo único lo único que yo sé de openheimer es un comentarista de opinión un periodista comentario es el científico que le dio la bomba atómica si mal no recuerdo exactamente openheimer era quien estaba a cargo del proyecto manhattan que fue el proyecto que desarrolló la bomba atómica durante los años de la segunda guerra mundial está protagonizada por kylian murphy que es un habitual colaborador de christopher nolan para quienes no lo recuerdan él es el protagonista de los piki blinders la serie de televisión de la bbc que se puede ver en netflix y también es uno de los protagonistas de la película batman piquen la primera batman que hizo christopher nolan cuando el villano era el espantapájaros él era el espantapájaros este chico kylian murphy pero si es una película muy esperada y tiene particularidades importantes que bueno básicamente el christopher nolan ha dicho que él no utilizó efectos computarizados no usó cgi para la película ya no sé cómo generaron una bomba atómica sin efectos computarizados y efectos visuales está complicado sí pero pero es un evento cinematográfico también la curiosidad es que ambos eventos se lleven a cabo en el mismo fin de semana pero eso no deja no deja espacio para que ambas no sean exitosas la verdad es que yo creo que ambas películas les va a ir muy bien no la por generar tanta anticipación será su primera película en un buen rato y por supuesto barbie que todo el mundo quiere ver barbie vestido rosado o no todo el mundo quiere ver barbie sí pero además detalles muy interesantes como que es pg-13 no es una película para niños es una película pudiera ser para jóvenes para niños un poco más grandecitos diría yo y por supuesto con el permiso de sus padres sus padres deben estar presentes en el cine por si surge alguna situación que haya que explicar pero es normal imaginarse que una película como barbie que tenga un pg-13 probablemente tenga algunas situaciones en las que barbie que se supone que es una mujer y que se supone que es un hombre no son adolescentes la adolescente se llama skipper entonces yo me imagino que que tiene que ver con eso que seguro hay algunos comentarios o algunas situaciones que puedan tener algún tipo de insinuación sexual o sexualizada tengo una amiga que la vio ayer y comentaba precisamente eso que hay chistes de doble sentido y cosas que y eso es suficiente para que te pongan un rating de pg-13 para una película es tan sencillo como es pero me dijo que está muy divertida que es muy buena que habla de empoderamiento femenino que es realmente no es una película para niños no es para niños sí de hecho de hecho han estado muchos periodistas escribiendo diferentes artículos y me topé con uno justo en el día de ayer que hablaba sobre el hecho de que si barbie se convertirá en un ícono feminista yo pienso que hace rato barbie es un ícono feminista claro que sí muchísimo tiempo y la verdad que cuando tú te pones a ver la historia de barbie y todas las ediciones especiales que han ido sacando haciendo honor a mujeres importantes de la historia de la humanidad en todas sus dimensiones mujeres icónicas no solamente son las del mundo de la moda no, no, no estamos hablando de que la celebra a todas y el hecho de que barbie celebra a las mujeres es suficiente para tú saber que barbie es un ícono feminista pero vamos a ver que sucede con la película finalmente el tratamiento que le dan para saber específicamente por qué el comentario de este periodista que probablemente vio la película y se imaginó que iba a ser gracioso hacer un comentario de esa naturaleza o iba a generar muchos clics ahora te voy a decir una cosa Nina yo desde el completo desconocimiento y desde la completa ignorancia pero hace tiempo que yo no veía como un periodo de estreno de película donde hay tantas películas que estén dando tanto que hablar bueno recuerda que salimos de pandemia tenemos Oppenheimer y tenemos barbie o sea tres películas que están dando mucho de qué hablar y creo que el estreno prácticamente junta pero eso tiene que ver mucho con el hecho de que salimos de una pandemia y todo lo que se empezó a trabajar post pandemia que había muchos proyectos frenados porque tienen la oportunidad de desarrollarse y ahora estamos empezando a ver todas esas películas que desde año están en desarrollo y finalmente van a salir ahora ¿qué va a pasar después de este verano con la huelga que hay en Hollywood? de Hollywood ese es otro tema ese es otro tema claro la huelga de escritores lo que sucede es que los proyectos que ya fueron filmados probablemente continúen su curso pero los que todavía estaban en la mesa en debate de guión y en debate de preproducción probablemente no sigan adelante aunque el sindicato sí le dio luz verde a unos cuantos proyectos para que pudiesen ser terminados entonces se sentaron en una mesa de negociación ahí y lograron que algunas películas pudieran terminar de filmarse con los actores que están participando en ellos ok y bueno pero yo estoy la verdad es que esos estrenos a mí me tienen muy muy entusiasmada la de Barbie yo no soy amante de la Barbie pero me hablaron también de la película que de verdad quisiera verla la de Oppenheimer porque yo siento como una pasión por esa época el tema de la bomba atómica esa era de la primera, segunda me llama mucho la atención y el Sound of Freedom una temática que me llama mucho la atención esa es la de Eduardo Verástegui esa es la de Eduardo Verástegui y controversial como es en esta película Manny Pérez está ahí o sea que yo creo que tú sabes que nosotros tuvimos la oportunidad nosotros tuvimos la oportunidad de entrevistar a Eduardo Verástegui hace un tiempo sí vino a una entrevista en una de las emisoras y lo succionamos lo captamos lo sentamos sí, lo sentamos y tuvimos con él una entrevista de como media hora una entrevista muy interesante pero esa película me llama mucho la atención sobre todo por la historia es el tema de trata de trata de personas de trata de niños específicamente pero sobre todo y es una película para que la película viera la luz eso te iba a decir no, pero es una película también que carga mucha controversia sobre todo por el estilo mercadológico que han seleccionado sus productores para promoverla porque todo ese hype que ustedes están viendo ha sido claramente hablado en una mesa de negociación para que las personas puedan ir al cine y verla o sea, se han echado encima una polémica digo yo, entre comillas donde hay todo un misterio alrededor de que si Cuanón que si las malas sombras del mundo que han manipulado para que la gente no vaya al cine es un tema complejo y es un tema interesante de explorar porque es mucho lo que se ha leído de un lado y otro las personas que son muy de extrema derecha han aprovechado y han armado una historia de que hay una guerra contra esta película para que la película no se vea y aún así han dicho declaraciones preocupantes de que esa película generó más dinero que Indiana Jones cuando no es cierto entonces hay muchísima manipulación por parte de muchas personas para que la película genere un malestar de que hay que verla porque es una historia que la gente tiene que ver pero sí, hay que verla y es un tema muy delicado muy complicado y muy real pero todas las historias que están debajo en cuanto al marketing de esta película no son necesariamente reales, ¿ok? eso es lo que la gente no ve a mí me llama mucha atención el tema la gente se cree esa es la parte la gente se cree la incidencia es un poco Anina, disculpa la interrupción es un poco analizar qué tanto favorece o desfavorece la estrategia de mercadeo de determinados filmes bueno, después de que tú ves el contenido ahí tú dirás si vale la pena por lo menos a mí me llama mucho pero antes de llegar a ver el contenido me gustaría escuchar tu opinión de qué tanto favorece o desfavorece Anina la estrategia de mercadeo que se utiliza para estas películas particularmente para estas tres el Oppenheimer Barbie la de Barbie y Sound of Freedom The Sound of Freedom The Sound of Freedom en todos los comentarios de todos los artículos y todas las entrevistas que han hecho es el hecho de que han politizado un poco la película la película no es mala la película no es mala y de hecho la crítica le da un buen rating pero el hecho de que la han tomado como un elemento politizado entre derecha e izquierda entre liberales no liberales providas y no providas ha provocado un alejamiento de la gente hacia la película entonces yo creo que por ahí va el asiento una película con un tema tan serio y tan pesado correcto y fíjate como sin querer le han hecho un desfavor a la película a eso nos referimos con el tema de la estrategia de marketing pero si y creo que va poco tratado también en el cine Anina no, no, sí cien por ciento cien por ciento tienes toda la razón eso es cierto aunque existen sus películas que hablan sobre este tema tanto trata de blancas como trata de niños pero el asunto está en que la película se ha visto perjudicada por una mala estrategia de marketing de grupos conservadores que han entendido que esa es la mejor manera de vender y la verdad es que les ha salido mal la jugada la película sí ha vendido muchas boletas pero estamos hablando de que ha vendido quizás 40 no sé por dónde andan los números ahora pero es algo que podemos investigar para la próxima semana pero cuando la semana pasada todavía la película iba en recaudaciones por algunos 40 y tantos millones de dólares en comparación con los 300 y pico de millones de dólares que ya tenía Indiana Jones entonces yo me sentí como que espérate aquí hay un maco hay algo que no me cuadra vamos a investigar y por eso he estado siguiendo de cerca el caso de Sound of Freedom hoy como jueves día de estreno toda la atención entonces está está puesta sobre Barbie sobre Barbie porque es la más simpática y sobre Oppenheimer que pretende ser la próxima gran contendora al Oscar vamos a ver que pasa estrenado calmente hoy a Nina también las dos y sí señorita así es ok es una buena propuesta para atraerme para ir al cine ¿cuál de las dos? las ambas sí, sí entiendo que sí claro que sí sobre todo porque Barbie me refiero a los estrenos los estrenos de esta semana son estrenos lo suficientemente atractivos como para llevar gente al cine 100% 100% de hecho ¿está Misión Imposible también ahora? ¿o ya estaba estrenada? ¿en dónde? en Estados Unidos se estrena este fin de semana justamente aquí no aquí se estrena se estrena hoy se estrena hoy también o sea que estamos hablando de estas tres propuestas ¿cuál? ¿cuál película? perdóname Misión Imposible se estrena en Estados Unidos ah no Misión Imposible Misión Imposible yo no recuerdo mira no tengo el dato no tengo tan pendiente sé que la película es muy buena yo tengo una amiga que estaba viendo Misión Imposible te hago una pregunta se estrenó la semana pasada entonces porque yo sí recuerdo haber escuchado una pregunta en el cine perdona perdona ¿está en el cine? está en cartelera una pregunta está mala Nina que yo sea como de la tendencia que las películas de saga como que no me tripean mucho hay saga como que ¿qué más tú le puedes sacar? bueno dicen que esta es muy buena de hecho pero la verdad que el cine y cualquier arte es sumamente subjetivo te gusta lo que te gusta y tienes todo tu derecho de que te guste lo que te guste yo soy igual a mí hay ciertas cosas que no me gustan no le caigo atrás a las tendencias no necesariamente soy fan del cine de horror o de terror pero pero cada cosa tiene a su público y la realidad es que las películas de franquicia de saga suelen ser las más populares porque mezclan la acción con el romance con la idea de ser superhéroes y demás pero cierta de esas tres te puedo decir que la que menos me llamaría la atención en Misión Imposible sorprendentemente Barbie me da más curiosidad porque como que Tom Cruise como que haciendo yo creo que Barbie le va a ir muy bien este fin de semana y pienso que a Oppenheimer también o sea que vamos a ver finalmente que dicen los números pasados el domingo ya para ver los números finales de este primer fin de semana de ambas películas y ya les dejaré saber la semana próxima que tal y hablaremos entonces de las estrategias de mercado y otras las tres películas que tuvimos tuviste la oportunidad de ver cómo se llama la nueva de caricatura de muñequito que está viendo tu hijo que la ha visto no sé cuántas veces hay la de Pixar la de los Elements 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 no yo no he visto Elements todavía me imagino que próximamente habla conmigo habla conmigo que yo voy a hacer el examen porque van a hacer un examen en mi casa de Elements tú oye ok perfecto de las pocas veces que le hemos visto van a hacer un examen de Elements 200 veces seguramente le hemos visto pocas veces un besito gracias besos para ustedes bye bye